El secretario de Estado Mike Pompeo informó que Trump está listo para su cumbre considerada ya de antemano histórica con Kim Jong-un. Y el encuentro se llevará a cabo a las 9 de la mañana hora de Singapur, que son las 9 de la noche hora local. Ibe Lewis está con nosotros y con toda la información de lo que está ocurriendo allá en Singapur, Ibe. Así es, Josie Kao. Bueno, estos serán apenas cuatro horas. La Casa Blanca informó que las negociaciones con Corea del Norte están avanzando más rápido de lo que se esperaba. Durante todo el día de hoy, funcionarios de Washington y Pyongyang llevaron a cabo negociaciones en la víspera de la cumbre en la que Trump busca la desnuclearización total de la península coreana. Con la esperanza de que la diplomacia pueda acabar con décadas de conflicto entre Washington y Pyongyang, hoy se ultimaban en Singapur los últimos preparativos para la cumbre entre el presidente Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un. Antes de incorporar a sus respectivos funcionarios en la cumbre, ambos mandatarios tienen previsto reunirse a solas aproximadamente durante una hora acompañados solamente por sus traductores. A través de un comunicado, la Casa Blanca informó que las negociaciones con Norcorea han avanzado más rápido de lo anticipado, mientras que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el presidente está preparado para alcanzar sus objetivos. La desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península es el único resultado que Estados Unidos aceptará. Las sanciones se mantendrán hasta que Corea del Norte elimine completa y verificablemente sus programas de armas de destrucción masiva. Pompeo reafirmó lo que ya había anticipado el presidente, que tal vez sean necesarias otras reuniones en un futuro. Pompeo dijo además que Washington está preparado para ofrecer suficientes garantías a Pyongyang de que la desnuclearización no es algo que vaya a terminar mal para ellos, aunque no dio detalles al respecto. Trump y Kim llegaron a la isla de Sentosa en Singapur el domingo y se alojan en hoteles separados, aunque apenas a media milla de distancia. Durante la noche, Kim Jong-un salió de su hotel para pasear por la ciudad, mientras que Trump se reunió con el primer ministro de Singapur, Lee Singh Long. Durante un almuerzo con Long y otros funcionarios, Trump se mostró optimista sobre la cumbre. Tenemos una reunión muy interesante, en especial mañana, y creo que las cosas pueden funcionar muy bien. El presidente ha dicho que espera forjar un acuerdo histórico y el mundo ha estado a la expectativa de este encuentro. Y la Casa Blanca informó además que como todo, marcha también el presidente Trump se irá de Singapur el martes en la tarde, en vez de la mañana del miércoles como tenía previsto. Les recordamos que la cumbre será esta noche y nosotros nos mantendremos pendientes. Por ahora, continúe con más.